Hola, bienvenidos a YoPerfumes. Hoy os traigo un vídeo para los senior, para los maduros, para los que os gusta llevar fragancias que dejan claro que es necesario tener carácter. Niños, cuidado, peligro de desintegración. Ni os acerquéis niños aquí porque esto os lanza de una patada a otra dimensión. Fragancias maduras, con carácter, con personalidad, que si no las sabes llevar, te llevan ellas a ti. Edición otoño. Os he traído una pequeña selección de este tipo de fragancias, creo que os va a resultar interesante, así que acompañarme. Pues bien, vamos a empezar con esta selección de fragancias maduras. Fragancias con carácter, fragancias para hombres, adultos, serios, amables y con todas las bondades del mundo, pero con carácter. Pues bien, vamos a empezar con la primera y la primera va a ser de Chanel Pumecier EDP. Pumecier es una fragancia clásica dentro de la línea Chanel. Esta es una edición, yo creo, del año, una reformulación, creo que es del 2000 y algo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una fragancia muy elegante, que podemos usar perfectamente en otoño. En oficina tenemos cítricos, unos pequeños toques de vainilla, pero es una fragancia con ese cítrico elegante, maduro, un poco seco, digamos de las fragancias clásicas. Pumecier, muy buena opción si os gusta ese tipo de ADN en las fragancias. Yendo por un rollo similar, tenemos The Gravel American Dream. Os he hecho reseña en el canal de American Dream. Es una fragancia, Gravel la verdad es que tiene algo muy interesante, porque parece que el frasco es muy clásico, pero tiene muchísima calidad. El tapón es metálico, pesado, el frasco es grueso, tiene el detalle este de las piedrecitas del río Hudson. Y lo que tenemos con Gravel American Dream, pues es una fragancia que va por ese mismo rollo, pero es más clásica, aún diría yo, que Pumecier, con mucha calidad también, con una pequeña parte ambarada de fondo. Muy buena fragancia con ese, digamos, aroma que nos puede recordar hombres de los años 50-60, elegantes, que iban peinados todos para atrás con gomina, con trajes, digamos, con solapas grandes, pero muy elegantes. Es una fragancia para dejar huella y tener personalidad. La verdad es que requiere tener bastante carácter. American Dream. Seguimos con la siguiente. La siguiente me llegó hace no mucho y se trata de 50 de la Casa Comporta. Creo que es una fragancia hecha en honor a los 50 años que cumplía el fundador de la marca. Y es una fragancia que me ha ido gustando cada vez más. Y quiero que veáis el esprayador, porque el esprayador es muy bueno. Mirad qué bueno es. Y es una fragancia que nos recuerda a esas fragancias clásicas de los años 80-90. Fragancias con muchas notas, con varias transiciones, una parte cítrica, parte herbal, parte ambarada y resinosa. Es una fragancia madura y, como os digo, con ese carácter masculino de las fragancias de los 80-90. Muy buena, la verdad es que está muy bien hecha y tiene mucha calidad. ¿Cuándo llevarla? La puedes llevar en cualquier momento. La verdad es que es bastante versátil, pero requiere madurez y edad. Siguiente. Pues una joyita. Esto que os voy a enseñar es una auténtica joya. Creo que está reformulada. De la Casa Gucci Intense Oud. La verdad es que es una maravilla esta fragancia. Me encanta. Muchísima calidad. Es un nicho dentro de diseñador de la Casa Gucci. Riquísima, riquísima, buenísima. Y aquí lo que tenemos es una parte de incienso, una parte floral, una parte con oud y algo de almizcle. Buenísima, buenísima. Elegantísima, con un toque de oud, que juega un poquitín en lo animálico sin llegar a ser mucho, pero con la parte floral y la parte de incienso, la verdad es que queda muy bien, muy elegante, para llevar en una ocasión muy formal, muy elegante, pues una cena o una ocasión especial. Pues muy buena opción. Siguiente. Una auténtica bestia animal. Éxtasis de Tichana Terensi. El otro día me puso alguien en un comentario hablando del típico tema este de los clones y tal, que hay gente que no lo pilla. Por cierto, he dejado un vídeo con mi opinión. Hay gente que todavía sigue confundiendo lo que es un clon, una imitación y una inspiración. En el vídeo doy mi opinión de lo que es cada cosa. Y dice, hay marcas que solamente hacen imitaciones, como Tichana Terensi. Tichana Terensi hace imitaciones. Éxtasis, Laudano Nero. Y un millón de fragancias que tienen en su colección, que es enorme, no tienen nada que ver con ninguna cosa que hay en el mercado. Así que, a veces, antes de hablar hay que saber. Éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Éxtasis es meterte en las profundidades de un bosque totalmente herbal, potentísima, súper fuerte, intensa. Digamos que es ese bosque húmedo, otoñal, mojado, con el suelo mojado. Tiene notas que recuerdan a tierra también. Muy especial fragancia. Si os gustan ese tipo de fragancias herbales otoñales, éxtasis es muy buena opción. Pero como os digo, necesita carácter, edad y madurez. Siguiente, esta es bastante bestia. Esto es un caballo desbocado que hay que domar. Voyage de Oman Luxury. Menuda bestia es Voyage de Oman Luxury. Si estáis buscando una fragancia que se comporte muy bien. Voyage de Oman Luxury. Esto es una animalada. Potentísima, seria, densa. Es una fragancia compleja, madura. Tiene una parte para mí ambarada, una parte con incienso también bastante potente. Huele un poco ahumado incluso Voyage. Es casi como estar en una fogata de noche. Es potente, fuerte y muy llamativa. Si quieres dejar huellas, si quieres llamar la atención, si quieres mostrar dureza, Voyage es una grandísima opción de Oman Luxury. Calidad máxima. Siguiente, de Jardino Venerese Ceo. Pues se supone que es una fragancia mucha calidad, Jardino Venerese. También en, digamos, en el frasco, tapón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una fragancia que va por otro rollo. Es un rollo elegante. Tiene algunas notas herbales, incluso se le nota cierto frescor de menta. Pero es una fragancia seria, madura. Tiene algo que puede recordar a cuando mojas papel. No sé si alguna vez cuando habéis mojado un trozo de papel. Tiene ese aroma también por ahí de fondo. Es una fragancia seria, madura, elegante. Y recuerda a alguien sereno, alguien que sabe lo que tiene que decir, que está en su posición, la fragancia para un ceo. Muy buena opción de Jardino Venerese. El color va muy bien para lo que es el aroma. Es una fragancia verde. Una fragancia intensa, digamos, en aromas herbales. Y número uno, pues una fragancia que además me voy a poner hoy, que es Russian Leather. La acabo de sacar hace poco. Fragancias que salen a jugar. Pues es una fragancia que para mí es una pasada. Mira, y así aprovecho para deciros cómo me aplico una fragancia como Russian Leather. Estamos en otoño, ¿vale? Tampoco vamos a apabullar a todo el mundo. Todavía hace en torno a 20 grados. Russian Leather no es una fragancia intrusiva, pero tampoco queremos agobiar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo me aplico yo esta maravilla? Pues me pongo un spray en un lado, otro spray en un lado, otro spray en la nuca, otro spray aquí. Un spray en la muñeca y otro spray en la otra muñeca. Y con esto, ufff, voy equipadísimo de Russian Leather. Y aquí lo que tenemos es una parte herbal con una gamuza exquisita. Maravillosa fragancia, elegantísima, con mucho carácter, pero muy interesante. Diría que es la del hombre interesante maduro de otoño. Pues bien, espero que os haya gustado esta selección de fragancias maduras, niños, abstenerse. Y espero que os haya gustado. Dadme, dejadme en los comentarios cuáles serían opciones de fragancias maduras que se pueden utilizar en otoño. Me encantaría saber vuestras recomendaciones. Y suscríbete, dale a suscribirse, que no te cuesta nada y me ayudas un montón. Un abrazo fuerte, nos vemos.